de los derechos de las mujeres se han pronunciado y han manifestado su preocupación por los casos de mujeres desaparecidas, pero también por el aumento de los feminicidios en el país. Helenis Manolas Icar, del Movimiento Todas con Voz, nos acompaña esta mañana porque precisamente varias organizaciones se manifestarán esta tarde frente al Ministerio Público. Gracias por estar con nosotros y conocer la posición de ustedes, sobre todo ante esta conferencia de prensa que dieron ayer las autoridades del Ministerio Público para actualizar y concretizar, ser más claros en la cantidad de casos que están investigando y cuál es el número específico que ellos manejan como reporte de desaparecidas en el país. Le escuchamos, licenciada. Buen día. Así es. Muchísimas gracias, Castalia, por el espacio. Es necesario que los medios de comunicación y sobre todo las autoridades nos den estos espacios a las organizaciones que estamos organizando esta marcha y estamos sumamente preocupadas por el tema de las desaparecidas. Ayer se nos actualiza en la conferencia de prensa que son a efecto 17 mujeres desaparecidas, no son 15, son aún más, entonces la situación se ve aún más grave. Es claramente evidente que Panamá se enfrenta a una crisis de violencia de género porque no solamente son 17 mujeres desaparecidas, sino que los casos de violaciones, violencia doméstica y abusos sexuales van incrementando a un aumento bastante significativo comparado con el primer trimestre del 2021. Muchas organizaciones, somos alrededor de 20, estaremos emitiendo un comunicado en pocas horas donde puntualmente vamos a establecer lo que exigimos ante las autoridades y qué realmente nos preocupa puntualmente a nosotros. Hoy a las 4 de la tarde en el Parque Porras, justo enfrente de la Procuraduría Nacional, vamos a estar protestando porque las voces de nuestras organizaciones se tienen que escuchar y el gobierno tiene que responder y tiene que realmente hacernos saber si la violencia de género es una prioridad para esta administración o no. Bien, ahora bien, las herramientas que tenemos, los tiempos de investigación, ¿cómo han evaluado ustedes este aspecto específicamente en base a los últimos casos que se han revelado? Bueno, realmente es cierto a lo que nos comentan en la conferencia de prensa el día de ayer. Ahí tiene que haber cierta confidencialidad con la información de los casos porque es una información bastante delicada. Si bien es cierto, lo que puede hacer la población, que es lo que hemos tratado de hacer, es divulgar la información efectivamente. Como las autoridades, siendo el Ministerio Público, quien debe difundir esta información, fallan, nosotros entonces estamos sospechando eso y tratando de poder realmente apoyarlos porque fallan con ese rol en poder realmente difundir toda esta información de la manera más responsable posible. Ahora, si, por ejemplo, la página del Ministerio Público y que siendo este recurso que tenemos los ciudadanos públicos para poder saber realmente lo que está sucediendo y las estadísticas no están actualizadas, realmente nos vemos casi con las manos atadas en muchas situaciones porque es lo que conversamos mucho el día de ayer. No hay mucha información, no se sabe qué realmente se puede hacer. Muchas veces ni siquiera se dan a conocer los casos. Es más, ayer nos tuvimos que entrar por una conferencia de prensa que eran 17 mujeres desaparecidas y eso fue consecuencia de que la ciudadanía puso muchísima presión y que el tema se ha vuelto un tema de bastante interés en las últimas horas. Si no fuese así, no hubiese información casi que realmente pública, no tuviésemos los números actualizados, que muchas veces hasta el día de ayer a esa conferencia de prensa, periodistas y personas teníamos que sacar esa matemática y no la autoridad competente. Elenis, hoy nosotros en nuestro noticiero estelar vamos a estar presentando una investigación realizada por nuestra colega Elizabeth González sobre las desapariciones, sobre cinco casos específicos. Hay una persona que va a ser llamada a juicio esta semana y lo que están buscando las autoridades haciendo el esfuerzo de corroborarse en efecto tiene vínculos con más de una de las desapariciones. ¿Cómo reaccionan ustedes ante el rol que tiene que jugar ahora la justicia tomando en cuenta falencias como lo que comentábamos bien temprano? Medicatura Forense no tiene los recursos para, por ejemplo, hacer las pruebas de ADN a una muestra de restos óseos encontrados hace un par de semanas en Chiriquí. Realmente es decepcionante que habiendo tantos fondos que se malversan muchísimas veces, no se puede utilizar para cosas realmente importantes como los fondos de Medicatura Forense para que se puedan hacer este tipo de pruebas. Ahora sí, si hay una persona que va a ser juzgada potencialmente por más de un solo caso, se puede ver algo de unas aprehensiones organizadas o potencialmente trata de personas, lo cual hace que Panamá esté en una posición bastante grave, que tenemos que realmente evaluar si estas desapariciones tienen un patrón entre sí, si hay características parecidas entre las víctimas. Se sabe por ahora que realmente todas tienen una edad entre los 16 años hasta como los 45. Es el único patrón que vemos en común. Quiero agradecerte... Y realmente... Quiero agradecerte, Lenis, por el enlace. Son más de 20 organizaciones que se han unido este día para entonces manifestarse frente a la Procuraduría General de la Nación. Nos reiteras el inicio de la hora. ¿Es una marcha? ¿Es una movilización? Es una protesta. Se va a hacer en el Parque Porras a las 4 de la tarde, justo enfrente de la Procuraduría. Gracias por el enlace. Vamos a estar pendientes y, por supuesto, cobertura por parte de nuestros equipos. Gracias. 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 Gracias.